Para garantizar la publicidad de la información solicitada en este asunto, que resulta una condición necesaria para tener certeza de que el Estado ha respondido por los daños que causó el desarrollo de ese proyecto de infraestructura, así como para evaluar el alcance y la efectividad de las mismas. De esta manera, queda evidenciada la utilidad social del derecho de acceso a la información, pues cualquier persona interesada en analizar las particularidades del caso, como este, podrá determinar la efectividad de las actividades instrumentadas por el Estado mexicano para reparar las violaciones a derechos humanos que derivaron de la construcción del paso exprés, lo cual se puede insertar en un ejercicio más amplio de estudio de los efectos positivos de la institución de Longusman.